Salmo 125 Dios protege a su pueblo Los que confían en Jehová son como el monte de Sion que no se mueve, sino que permanece para siempre Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella Así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los gustos No sea que extiendan los gustos sus manos a la iniquidad Haz bien, oh Jehová A los buenos y a los que son rectos en su corazón Mas a los que se apartan Tras sus perservidades Jehová los llevará Con los que hacen iniquidad Paz sobre Israel Señor Dios de los cielos Padre celestial Hoy queremos amado Dios Primeramente agradecerte por Permitirnos un día más de vida Por mi familia Por mis alimentos Por un techo digno para descansar junto a las personas que tanto amo También quiero hoy Señor Encomendarte Esta situación especial Que hoy enfrentamos Porque sé perfectamente Señor Que tú tienes el control La autoridad Sobre todas las fuerzas naturales Y sobrenaturales de este mundo Y hoy Padre Santo A través de esta oración Te pedimos por la bendición de tu pueblo Amado Rey Hoy queremos llenarnos de tu presencia Te honramos y glorificamos Porque tú eres nuestro salvador Por esto amado Dios En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Te pedimos Para que derrames tu gracia Sobre esta situación Que hoy el mundo enfrenta Señor Padre Santo No permitas que las calles de tu tierra amada Se sigan bañando de horror Y descontrol Te pedimos Dios de los cielos Para que desaparezca el pánico Y este virus Esta enfermedad Que hoy aflige a muchos hogares Esta enfermedad que Está acabando con la vida De muchos de tus hijos Dios de la gloria Señor Bendito y alabado Tú que todo lo puedes Tú que eres nuestro amparo Y nuestra fortaleza Nuestra ayuda asegura En momentos de angustia Borra de nosotros Este virus Señor Que causa dolor Sufrimiento Y caos En las familias del mundo Y sé tú Dios de poder Corrigiendo toda clase De sabotaje De enfermedad De fechorías del enemigo Porque nada es más fuerte Que tú Dios poderoso Ten misericordia De tu pueblo Señor Olvida nuestros pecados Y ten compasión De todos los que hoy Te reconocemos Como el único salvador Y redentor De nuestras vidas Inunda Señor Mi corazón Y el de mi familia De santidad De paz De gozo Y alabanza Para ti Dios bueno Permite para nosotros Tus hijos Señor La calma Y aumenta nuestra fe Padre Celestial Escucha Señor Mi voz Mis clamores Y quédate En nosotros Para siempre En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Te pedimos Rey de Reyes Para que Seas tú libertando A tu pueblo Señor De cada enfermedad De cada atadura Y danos tu bendición Permite que desaparezca Este virus De la faz De la tierra Permite la reflexión De tu pueblo Danos el perdón Llena nuestro humilde corazón De regocijo Y quita Y quita De él Todas aquellas capas Que lo recubren De rincor Envidia Tristeza Y egoísmo Moldéalo Señor Conforme a tu voluntad Y haz que Solo el amor Reine en el corazón De nosotros Para amarte Cada día Más y más Sabemos Señor Que esta crisis Nos permite entender Una y otra vez Que sin ti No somos nada Y que debemos estar Más unidos En ti Señor Padre misericordioso Tú dijiste En tu santa escritura No temerás El terror nocturno Ni plaga Tocará tu morada Y yo confío En ti Señor Y también Nos enseñaste Señor Que aunque ande En valle De sombra De muerte No temeré Mal alguno Porque tú Estarás conmigo Tu vara Y tu callado Me infundirán aliento Y no dejaste Señor La hermosa enseñanza De Job Donde aprendimos Amado Rey Que Job Recuperó todo Lo que había perdido Porque él Perdió todo Menos la fe Perdió todo Menos la confianza En ti Señor Grande es tu obra Señor Porque tu misericordia Es por siempre Y para siempre Todo esto Amado Dios Te lo pido En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo amado Que vive Y reina Por los cielos Amén 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 Amén